El récord lo tenemos en 3.363, al menos llegará a 3.5, a 3.500, a ver si lo conseguimos hoy, a ver, vení, tío, a ver quién se cansa antes, buenas Cid, muchas gracias por el burqueto y buen provecho. Buen provecho. No, te quiero ir medio, no, vale. Vale. Bien, vamos bien. Al principio, todo controlado. Bueno, esta no está donde yo quería, pero... Y aquí me he colado. Me he colado. Ya me estará dando por culo la mierda de cereza. A ver si la podemos colocar ahí en medio. ¡Muchas gracias, Josete! ¿Cómo estáis? Muchas gracias por esa pedazo de raid. Muchas gracias por el follow. Muchas gracias con grito. El sur de los chinos. Muchas gracias por el follow, bienvenido. Bueno, pues me presento, soy el señor Almóndiga, que generalmente hacemos web. Muchas gracias. Muchas gracias. El plato empieza a estar un poco lleno, pero hay sitio para todos. Lo que decía, me presento, soy el señor Almóndiga, que generalmente hacemos un poco de variedad, juegos. Hoy vamos a darle un poquito al Suica y luego a Project Zomboid, que quiero probar una cosita nueva que instalé el otro día, pero que no terminó de funcionar, que era para que el chat pueda interactuar en la partida. Me pueda, generalmente, me pueda putear. El otro día lo probamos, pero no funcionó. Creo que era porque active el mod en una partida que ya estaba iniciada, por lo que el chat interactuaba y no terminaba de funcionar. Y hoy, para ver si lo solucionamos, empezaremos una run nueva, para ver si conseguimos que funcione y nos pegamos aquí unas risas. Y me cago en todo el chat, pero esa es la gracia. Tenía que irse a jugar con su sardina. Pues que le vaya bien con su sardina. Muy agradecido. Y estoy muy enganchado a esta mierda. Me enganché mucho con el móvil. Y el otro día, cuando salió en Steam, pues lo pillamos, que ahora está... Parece que no costaba ni un euro. ¡Ojo! Muchas gracias, María Bisete. Muchas gracias por este follow. A ver, presión. Normalmente juego bastante concentrado, pero ahora con la raid me he desconcentrado. Pero intentaremos arreglar este deseguisado. Vale. Como quieras, si te puedo llamar María Bisiete o Mariví. Lo que tú digas. Que me parezco a Luzu. Ya me gustaría me parecerme. Pero no, no me lo habrían dicho nunca. Que por cierto, el otro día... No, ahora unos días ya. Vi un clip de Luzu. Que lo trolleaban con un... Con un buen ol. Tenía problemas con el vot. Y desde el chat le metieron una trolleada y desvaneó a todo el chat. Sin quererlo. ¡Hostia! Fue muy bueno eso. A ver... Presión. Aquí. Tire para abajo, ¿no? Bueno, montaremos. Empezaremos a buildear por aquí. Y... Por cierto... Que soy un desastre como streamer. Eh... Que soy un desastre como streamer. 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 tengo que un jaleo muy importante que bajó y bueno tenemos el récord en 3.363 que no está nada mal por lo que he ido viendo en otros directos no está nada mal el reto es llegar al menos a ver si llegamos hoy a los 3500 le daremos un par de intentos y ésta que viene por aquí es penny que hoy ha decidido salir en el directo varias veces y ya es la cuarta vez que se pone aquí en medio ahora mismo bajo la música así mejor no podemos estar así toda la tarde muchas gracias dan express por el tipo vale goti vení va tú o tu sitio es ahí detrás como que no las putas cerezas que siempre están dando por saco no las cerezas vale bueno poco a poco vamos arreglando el deseguisado no en este la podemos poner aquí y ahora hacemos no no bueno vamos 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 ni tan mal ni tan mal pero aquí en este juego tío puedes estar a punto de perder que en un play se arregla y al revés lo tienes todo bien ordenadito y en un momento se te lía todo se te lía todo y éste está subiendo demasiado aquí arriba no sé si si éste subiera un poquito y éste bajará porque nos va a dar por saco muy buenas diabolique muchas gracias por el muchas gracias por el follow bienvenido bienvenida si es que éste está subiendo cada vez más con lo bien que iría que cayera para aquí pero si es que éste está subiendo cada vez más con lo bien que iría que cayera para aquí pero si intento hacer que éste baje o metiéndole mierda por aquí arriba así bueno no está mal no está mal no está mal si hubiera caído antes hubiera ido mejor pero cositas de la mierda juego a esto adictivo vale acabaremos mal hoy hoy acabaremos mal si la idea es sacarlas en día lo antes posible pero si consiguiera juntar estos dos de aquí y hacer la piña voy a empezar tendré que empezar a vender aquí para crear esto que esto no sé qué es una pero que no sé qué es esto ahora te has metido demasiado aquí pero bueno cositas aquí la he cagado pero lo arreglamos ahora vale 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 hostia puta tío en serio saltas al otro lado peni puede llegar a ser un poco pesadita cuando quiere la bueno más que sandía este es el melón no si la sandía es la siguiente vale mira ahora se juntarán estos y harán una piña y ahora sí empiezo a buildear por aquí para crear otro melón entonces haremos la sandía vale por aquí abajo se va asentando todo no 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 uff se está liando un poquito vale Pero sí, la idea es eliminar la puta sandía esta. No, 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 no. Presión. Presión. Me parece que estamos bastante F. No, joder, tío. ¿En serio? Los amarillos, esto creo que son veras. Esto no sé si son melocotones o no sé qué son. Claro, aquí ahora si me sale otra naranja nos lo cargamos y con un poco de suerte fusionamos con este y tenemos una piña, pero la otra piña la tenemos a tomar por culo. Vale, eh... Se viene jaleado. ¿O no? ¿En serio? ¿Vale? ¡Pégese! ¡Pégese! ¿Vale? Va, un poquito. Va, que te ayudo. Es que aquí abajo tengo... Mira, estos dos se van a tocar. Vale. Lo que hace es que me suba todo. Los amarillos pequeños melocotones y los amarillos grandes limones. Ah, esto puede ser un limón. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Qué hago con esto? Es que aquí abajo, aquí abajo hay mucho jaleo. Y es que aquí encima no tengo espacio para... para buildear una mierda. Eh... Así que de momento lo tiraremos por aquí. ¿Vale? Si quedas aquí arriba. No, 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 no. Al palco. Dos mil. Uf, es muy bajo, eh. Soy el señor obvio. ¿Viste? Bueno, le damos otro try y si no nos vamos a por el zonboy. Eh... Vale. Aquí siempre... Uso el mismo sistema, que es ir ordenándolas por tamaño. Aunque a veces no me hagan caso. Pero se arregla en un periquete. Y este va aquí. Y el principio va de puta madre. Cuando hay espacio aquí en la horizontal, pero ahora aquí ya empezamos. Vale, liberamos un poco de espacio. No hay problema. Aquí. Otras cerezas de mierda. Esto lo pondremos por aquí. El puntuaje más alto es este, el 3.363 que tengo aquí arriba. Lo pondremos aquí. A ver si, con un poco de presión aquí, hacemos que se junten estos dos. Péguense. Se está tocando. No me jodas. Vale. No me jodas. Vale. 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 Goti, cabrón. No, me he colado. Me he colado, pero vale, arreglado, más o menos. Esta aquí, esta aquí. Quieta. Quieta. No, no, no. Bueno, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Es un problema. No hay problema. Yo no tengo que Democrat, pero no como se Video, una vez que, eso habrá fantasmas. la mierda, el juego este adictivo pim pam pim pam ¿vale? ¿vale? perfecto a ver si puedo hacer que esta caiga para allá ¿vale? toquese toquense toquense que es muy sano toquense 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 Bien balanceada, un poco de todo, tiene que ver un poco de todo, en la viña del señor, y presión aquí. Y como siempre, los pozos son los que nos van a dar por saco, pero bueno, este de momento lo dejamos aquí, y así, hacemos así, ¿vale? Esta, vamos a colocar aquí, esta aquí. Tres que las cerezas, tío, si te vienen dos seguidas, mira, uno, pero cuando viene una suelta. No. No. A ver. A ver si metemos un poco de presión por aquí, quizá hacemos que esta tire y su... Es que este si se tocaran me iría bastante bien. Bueno. Bueno. Vale. Colóquense. Hostia, es que aquí... Podría hacer una buena limpieza, ¿eh? Si se juntaran un poquito. Estas dos se van a tocar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y... Vale. Vale. Tú por aquí. Baje para abajo. No, tú no. Abajo tarde. No, este no era el plan. Este no era el plan. No, no, no atino hoy. Hoy no atino. Tú aquí, ¿para qué? No, no bajas. Pues te pego por aquí. Y... A ti te quedo aquí. Baje. Baje. ¿En serio? ¿En serio? Vale, ahora sí. Vale, otra. Vale, si viene una mierda de estas o una naranja, podemos hacer un poquito de limpieza. Vale, lo haremos con esto. No, no. Bueno, para allí también. Tóquense. Vale. ¡Uf! 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 Puto melón este, tío. Está muy arriba, como siempre. Como siempre. Tóquense. ¿Naranjas? Vale. No, no, no. Es que todo esta mierda, toda esta basura que hay aquí abajo... No, joder. No, tú para allí. ¿Qué? ¡La piña, la piña! ¡Tóquense! que no supe sufrir. Vale, el dios de la fruta. Vale, a ver si podemos limpiar un poquito esto de aquí abajo. Vamos a ayudar a la manzana. Un poco más. Porque no supe sufrir. Bueno, los cuatro patitos. El melón está muy arriba para mi gusto. Está muy arriba. No, 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 no. Espérate, no bajes ahora. No, ¿en serio? No, no. Vale. ¿Qué? ¿Específico o no? Ahora. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. No. Sí. No. 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 Tenía mucha fe que esto pasara por aquí A ver, con un poco de Vale Aquí se queda Y el melón sigue muy arriba Vale, el reto es hacer mil puntos más, al menos ¿Vale? ¡Goti! El melón va por donde le da la puta gana Y este no, no ha ajustado bien Y este no, no ha ajustado bien Es que esta fresa aquí me da por el saco ¿Qué hago contigo? Vale Ni tan mal Vale, seguiremos por aquí Tú aquí Tú aquí Vale Aquí queda mucho curro Para conseguir otra de estas Vale Vale Se han estado a punto de tocar Pero no bajen para abajo Tú casi Tú casi Tú casi Tú casi con otra de estas, vale, ya viene, vale, limpieza señores, no, me falta otra naranja, es verdad, ahora sí, con otra de estas hacemos limpieza, y hasta aquí, no, ah, vale, que hemos llegado a los 3.000, poca broma, por un momento pensaba que nos íbamos al palco, vale, que aún superamos récord, tiraremos por aquí, y 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 ¡Suscríbete! ¿O la expresión, en serio? ¡Vale! ¡Uh! A punto de superar el récord, ¿eh? A punto de superar. Si llegamos a 3.500, me doy con el canto de los dientes. Pero iremos justicos. A punto de superar. Si llegamos a 4.500, me doy con la saranquilla. ¡Uh, a 10 puntos! ¿En serio? No, tire, tire para allá. No, mierda, le he cagado aquí ahora, eh. Muchísimas gracias por ver qué注意 de estaserkenas. De dengan que le tembalance. Empiezo. Pues vamos a conocer, vamos. Pues!!! De esta manera, el espacio nació a la알 23aniembras, uva que hay aquí arriba no sé cómo está aquí y aún no me ha chutao la partida ojo a los tornozas 3 500 cuadrado todo lo que venga ahora es gratis qué desastre si es que ya está 3506 justito pero superado así que objetivo cumplido y era un domingo en la tarde fui a los coches de choque y Gracias por ver el video.